Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has ardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Anda morenita Y quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tiene tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena, María María, linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos es para amarnos Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz, feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Que me ha hecho recordar Que me ha hecho recordar Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Solo vino a provocar Cuando de repente Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De tomarme un trago Pero un retorde Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir ingrata Quise emborracharme Con puro tequila Tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Con otro se fue Para que quieres volver Para que quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo Conmigo Para que quieres volver Conmigo No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Quieres Quieres Y me echaste al olvido No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Quieres Quieres Y me echaste al olvido Y me echaste al olvido Quieres Solo quedan De mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones A causa del dinero Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien Donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro Y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Ay Ay Amar y Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María, María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, 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 María Elena, María María linda morena María, María 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 linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, María 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 Elena, María María linda morena María, María 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 linda morena María, María 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 linda morena María, María 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 Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos es para amarnos Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Una melodía triste Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!